Tras un semestre dedicado a la propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial, los concejales votarán el articulado en 18 bloques. Hasta hoy, en la mañana, se habían aprobado 12. Hemos pasado desde la parte general y desde las normas a largo plazo prácticamente por todos los aspectos físico-espaciales que desde el POTS tienen que tratar en la ciudad. Por fuera de esos bloques quedaron 60 de los 575 artículos del POT que serán aprobados de manera independiente. Muchos de ellos corresponden a modificaciones planteadas por la comunidad y los mismos concejales. Este POTS está reafirmando esa visión de ciudad. Yo pienso entonces que debemos de crecer hacia la ladera del río donde la renovación urbanística nos mejore el espacio público y el entorno y las laderas protegerlas. Para la Administración Municipal, el trámite de discusión del POTS y esta primera sesión decisoria se han desarrollado satisfactoriamente. Esa idea de compacidad urbana, o sea, de una ciudad más compacta con mayor cantidad de habitantes en los sistemas donde están los espacios públicos y los equipamientos, se pueda lograr. El 26 y 27 de octubre será el segundo y último debate para la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín.